Terminó en la jura de los diputados, están designando autoridades. Está Fernando Fraquelli, sigue ahí en el Congreso. Fernando. Claudia, terminó la jura de los diputados, hubo la propuesta ya del bloque del Frente para la Victoria para consagrar a las autoridades de la Cámara y consagrar a Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Están fundamentando, ya lo hizo Agustín Rossi, lo está fundamentando en estos momentos el diputado por la provincia de Córdoba, Francisco Fortuna. Cada uno de los bloques está acompañando la propuesta del Frente para la Victoria y en minutos nada más va a ser votado y será el nuevo Presidente de la Cámara de Diputados, el bonaerense Julián Domínguez. El resto de los cargos va a ser Vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Norma Abdalá de Matarazzo, del Frente Cívico por la provincia de Santiago del Estero y el radicalismo va a proponer para la Vicepresidencia Segunda de la Cámara de Diputados al radical por Córdoba, Mario Negri. Fernando, bueno, seguramente ya comienza a analizarse los temas centrales de la agenda parlamentaria del próximo año. Uno, dos temas que vos consideres importantes y que va a conformar esta agenda de trabajo de estos nuevos legisladores y otros no, que están llegando al Congreso. Estos nuevos legisladores van a tener trabajo ya la próxima semana. El lunes se reúnen los diputados de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, los nuevos diputados de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el martes esperan dictaminar el proyecto de ley de presupuesto y el miércoles al recinto de esta Cámara de Diputados, se trata, se vota el presupuesto general de gastos para el año 2012. Muy bien, me adelanto entonces allí de Fernando Fraquelli desde el Congreso de la Nación. Gracias, Fernando, por el trabajo. Hasta luego.